Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar sobre la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica establece que un proceso ocurre en cierta dirección y no en cualquiera. Un proceso no ocurre a menos que satisfaga tanto la primera como la segunda ley de la termodinámica. Los cuerpos que pueden absorber o rechazar cantidades finitas de calor en forma isotérmica se llaman depósitos de energía térmica o también conocidos como depósitos de calor. El trabajo se puede convertir directamente en calor, pero éste no se puede convertir en trabajo sino únicamente por medio de ciertos dispositivos llamados máquinas térmicas. La eficiencia térmica de una máquina térmica se define como la relación entre el trabajo neto de salida y el calor caliente, o sea, el calor con mayor temperatura. Esto lo podemos también calcular como uno menos calor de baja temperatura sobre el calor en el reservorio de alta temperatura. El trabajo neto de salida es la salida del trabajo neto de la máquina térmica. QH es la cantidad de calor suministrada a la máquina y QL la cantidad de calor que la máquina cede. Los refrigeradores y las bombas de calor son dispositivos que absorben calor de medios de baja temperatura y lo ceden hacia la atmósfera a medios de mayor temperatura. El desempeño de un refrigerador o bomba de calor se expresa en términos del coeficiente de desempeño o también conocido como COP. Se lo define de la siguiente manera. COP para el refrigerador y COP para la bomba de calor. En ambos casos se consideran QL y QH tal como lo definimos en la definición de eficiencia térmica anteriormente. Uno de los principios fundamentales que se utilizan en la segunda ley de la termodinámica es el enunciado de Kevin Planck. El enunciado de Kevin Planck de la segunda ley de la termodinámica establece que ninguna máquina térmica puede producir una cantidad neta de trabajo mientras intercambia calor con un solo depósito. Asimismo una herramienta fundamental es la que se conoce como el enunciado de Clasius. El enunciado de Clasius de la segunda ley expresa que ningún dispositivo puede transferir calor de un cuerpo más frío a otro más caliente sin dejar un efecto sobre los alrededores. Cualquier dispositivo que viole la primera o la segunda ley de la termodinámica se llama máquina de movimiento perpetuo y eso es otro tema que podríamos desarrollar. Uno de los temas importantes que debemos revisar también en esta unidad es el que se conoce como reversibilidad o procesos. Reversibles o irreversibles. ¿Qué es un proceso reversible e irreversible? Se dice que un proceso es reversible si tanto el sistema como los alrededores pueden volver a su condición original. La parte fundamental aquí es la condición original. cualquier otro proceso que no cumpla con eso es irreversible. Los efectos que hacen que un proceso sea irreversible son la fricción, la expansión o compresión y la transferencia de calor debió una diferencia finita de temperatura. Todos estos conceptos que estamos definiendo aquí reciben el nombre de irreversibilidades. Adicionalmente a lo revisado es importante mencionar un proceso muy importante que se aplica en la segunda ley de la termodinámica que es el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es un ciclo reversible compuesto por cuatro procesos reversibles. Son dos isotermas, los que están aquí en el color rojo en el isoterma T1 y el color azul en el isoterma T2 y dos procesos adiabáticos de BAC y de DAA. Los principios de Carnot establecen que las eficiencias térmicas de las máquinas térmicas reversibles que operan entre dos depósitos son siempre las mismas y que ninguna máquina de este tipo es más eficiente que una reversible que opera entre los dos mismos estados. Estos denunciados crean el fundamento para establecer una escala termodinámica de temperatura relacionada con la transferencia de calor entre un dispositivo reversible y los dispositivos a alta y bajas temperaturas. La correlación que establece una relación está de esta forma. La cantidad de calor en procesos reversibles es igual a la relación entre la temperatura alta y la temperatura baja de los depósitos. Por lo tanto, la relación Q sub H sobre Q sub L se puede reemplazar por T sub H sobre T sub L para dispositivos reversibles, donde TH y TL son las temperaturas absolutas de los depósitos de temperaturas altas y bajas respectivamente. Una máquina térmica que opera en un ciclo reversible de Carnot se llama máquina térmica de Carnot. La eficiencia térmica de una máquina térmica de Carnot, así como de las otras máquinas térmicas reversibles, está expresada por la siguiente ecuación. La eficiencia de una máquina térmica reversible es igual a uno menos la temperatura del depósito bajo sobre la temperatura del depósito alto. Esta es la eficiencia máxima que puede tener una máquina térmica que opera entre dos depósitos a temperatura T sub H y T sub L. Adicional a esto, hay que analizar el coeficiente de desempeño. El coeficiente de desempeño de refrigeradores reversibles y las bombas de calor, esta es para los refrigeradores y esta es para las bombas de calor, se obtienen de una manera similar. Pero ahora van a reemplazar el valor o la relación que tenían de QH sobre QL como TH sobre TL. Es decir, conociendo las temperaturas altas y bajas de los depósitos, podríamos determinar cuánta es la eficiencia del sistema. Hay que tener en cuenta nuevamente que estos son los COP más altos que puede tener un refrigerador o una bomba de calor que opera entre los límites de temperatura TH y TL. Eso vendría a ser todo lo que podríamos hablar respecto a la segunda ley de la termodinámica, el resto serían problemas que lo vamos a ver en otros videos. Gracias. 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 Gracias.